En este breve vídeo de hoy vamos a aprender a realizar gráficos como el que paso a demostrar ahora mismo. Se trata en este caso de un gráfico de líneas, aunque lo que aprendamos servirá para cualquier otro tipo de gráfico posible, gráficos de barra, de tarta, etc. Y en esta actividad vamos a, además de hacer el gráfico, hacer dos cosas un pelín complicadas. Por una parte vamos a lograr que el ratón, al pasar por encima de la línea, haga que cambie de color la línea y también de grosor. La línea, al pasar el ratón, se hace un poquito más gruesa y de color rojo. Además de este extra, vamos a lograr también que el gráfico cambie sus datos dinámicamente, es decir, que sea un gráfico que se cambie la línea. Y en este caso lo que vamos a hacer es poner un temporizador para que cada segundo la línea actualice su información. No solo la línea va a cambiar, sino también lograremos que cambie el eje vertical reflejando el rango de la línea. Para realizar esta actividad tendrás que desarrollar con Qt y el primer problema que nos enfrentamos es que las bibliotecas de clases necesarias para realizar esto no vienen incluidas con el paquete de desarrollo por defecto. Si has instalado ya Qt y estás trabajando con él, tendrás que además instalar el paquete libq5charts y libqt5charts-deb. Aquí me he equivocado y probablemente falte una T. Es libqt5charts. En Manjaro y en las distribuciones de Arch puede ser que estén los dos unidos en un único paquete. No lo recuerdo bien, pero en Ubuntu al menos son estos dos paquetes. Ese es el primer escollo que hay que resolver. El segundo es que el fichero de proyecto que hemos estado haciendo nosotros... Bueno, mentira, no lo hemos hecho nosotros. Sencillamente al hacer qmake-project se generaba un fichero de proyecto, pero sí que es verdad que después nosotros escribíamos la línea que aquí aparece en gris. Qt más igual widgets. Y esto lo hacíamos para que en la compilación se incluyesen las clases referentes a los widgets. Automatizamos esto con un script y ya nos desentendimos de realizarlo. Si examinas el script que normalmente le hemos llamado add, verás que aparece esta línea. Bueno, aparece una línea donde se le añade esto al fichero. Esta línea al fichero .pro, al fichero del proyecto. No es que se llame proyecto .pro, sino que se llama como en la carpeta del proyecto .pro. Pues bien, ahora esa línea hay que ampliarla y hay que añadir la palabra charts. Y lo mejor, si usas el script, es modificar el script y hacer que en vez de añadir esta línea, se añada esta otra línea. En vez de añadir solo esta palabra, además esta otra. Y finalmente hay que hacer una cosa que no hemos venido haciendo todavía y es añadir una macro al principio del código. Esto es una macro, esto es una palabra que desencadena que el compilador tome ciertas acciones y haga ciertas faenas adicionales. Vamos a empezar, por tanto, el proyecto. Yo ya me he preparado una ventana vacía, un kumai window. En esta ventana, esta clase que veis aquí, es una clase de tipo main window con el mismo nombre que a otros proyectos, hereda de kumai window, es una ventana principal. He puesto toda la parafernalia de kumai, public, etc. Me he copiado el constructor por defecto. He puesto un constructor por defecto, no he cambiado absolutamente nada de ese constructor. Y lo único que he hecho ya adelantando un poco de trabajo es declarar dos slots. Voy a necesitar dos slots y los tengo declarados aquí. Si estáis haciendo el ejercicio al mismo tiempo que yo, que siempre es lo recomendable, podéis ponerlo ya o podéis esperaros a entender qué hace cada slot y añadirlos después en la declaración. Lo que aparece aquí sí que hay que ponerlo ya, porque esto es la macro que os decía que hay que incluir. Como esta clase es la que va a utilizar los gráficos de tipo QtCharts, yo lo pongo ya. Y además me he anticipado, ahora explicaré estos includes, pero los podéis ya ver y también copiar. Y estas son las cuatro clases que vamos a utilizar para crear gráficos. El fichero de código, el .cpp de esta clase, tiene los dos slots que he declarado antes vacíos y en el constructor principal tan solo he hecho algo que ya hemos hecho otras veces. Aunque aparezcan aquí ya líneas de código, esto ya lo hemos hecho. Aquí básicamente estoy creándome un temporizador, marcándole un intervalo de 1000 milisegundos, es decir, cada segundo. Conecto el temporizador y su señal timeout con el slot temporizador, que ya lo tengo aquí abajo implementado, aunque está vacío de momento, y redimensiono la ventana a algo como 600 por 600, para que no me salga una ventana tan pequeña. Todo esto es una preparación previa antes de ponerme a hacer código. Vamos manos a la obra y vamos a presentar las cuatro clases que vamos a utilizar. Si os fijáis están marcadas distintas porque es que hay dos clases más importantes, más iniciales y otras clases que vendrán después. Y las clases importantes son CouchardView y Couchard. Estas dos clases representan al gráfico entero, pero se necesitan dos clases, de las cuales vamos a crear un objeto de cada clase y esos objetos van a colaborar, van a trabajar conjuntamente. Van a hacerlo de forma similar a como lo hacía la tabla, en la clase CouchableView y la clase CouchableModel, en el que había un elemento gráfico y un elemento que retenía los datos. Aquí la idea es la misma. Vamos a tener CouchardView. CouchardView es una clase que hereda de QWidget, es algo gráfico, es como un widget, como un QPushButton, como un QLabel, algo que se puede poner dentro de un layout, algo que tiene dimensiones, que tiene un fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta clase gráfica está pensada para mostrar un gráfico. Y un gráfico está compuesto de datos y de datos dispuestos de una cierta forma, con un eje o dos ejes, con leyenda, con letreritos, con cartelitos, con colorines. Bueno, pues todo esto está guardado aquí, en la clase Couchard. Couchard representa a los datos. Esto podemos verlo un poco mejor así, es decir, mientras que la parte visual, lo que aparece aquí visible, es de tipo CouchardView, lo que realmente CouchardView hace es consultar al objeto Couchard, preguntarle qué datos hay que mostrar, y él se encarga de mostrarlos. Además de estas dos clases, la clase QLineSeries va a representar una serie de datos. En el caso, por ejemplo, este, esta línea, está compuesta de puntos, entonces esta línea aparece debido a que hay una serie de datos, una serie de puntos. Bueno, pues cada serie de puntos, cada línea, viene registrada en un objeto de tipo CouchardView. Y los ejes que podéis ver aquí, en vertical y horizontal, esto lo manipulamos con la clase QValueAxis. Veamos ahora cómo trabajar conjuntamente estos dos objetos. Fijémonos, primero vamos a crear un gráfico con New QChart. Lo creamos vacío, después añadiremos cosas a ese gráfico, pero lo quedaremos vacío, es decir, al principio no hay datos. Y cuando tenemos el gráfico creado, creamos la vista del gráfico, el ChartView, la vista del gráfico. Y esa vista del gráfico, aquí está, aparece a partir del chart, aparece a partir de los datos. Es decir, le pasamos este gráfico, además le pasamos el puntero, para que esto sepa dónde consultar los datos. Vamos a implementar esto, y podemos implementarlo, recordemos que he hecho aquí los includes de todas esas cuatro clases, ya las tengo disponibles, y por tanto aquí lo que voy a hacer es lo que he mostrado antes, crearme un gráfico de tipo Couchard y crearme después una vista a partir de él. Ahí lo tengo. He hecho un copiar y pegar. Y lo tengo aquí. Aquí creo el gráfico y aquí creo la vista a partir del gráfico. Y ahora, como estoy en una CouchMineWindow, he de llamar al método setCentralWidget para indicar que quiero colocar ahí un componente gráfico como elemento central de una ventana. Sabemos que una ventana, un objeto tipo CouchMineWindow, tiene al centro un único widget. Ese widget puede estar compuesto de otros widgets, hijos. No será este el caso. Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos a compilar. Estoy compilando y acabo de mostrarlo. Y se aprecia, no sé si en el vídeo aparecerá, se aprecia que esta ventana principal tiene una franja gris alrededor de un recuadro central blanco. No es una ventana que esté vacía y que no haya nada. Hay algo. Ahí hay un CouchArtView. Hay un CouchArtView que es el que hemos puesto nosotros. Estamos viendo este componente. Lo estamos viendo. Lo que ocurre es que este componente lo hemos creado a partir de un gráfico que está vacío, no tiene datos y no muestra absolutamente nada. Ni ejes, ni líneas, ni nada. Pero aparecer, aparece ya. El siguiente paso, por tanto, es empezar a añadir datos. Ya tenemos creado el CouchArtView, ya tenemos el objeto CouchArt y lo que hay que hacer ahora es crear un objeto QLineSeries. Vamos a crear un objeto QLineSeries y ese objeto lo usaremos para añadir puntos. Todos los puntos que queramos, en esta línea que vemos aquí, por ejemplo, hay dos puntos, pues todos los puntos que queramos, lo que tenemos que hacer es añadirlos mediante el método Append al CooLineSeries. Por ejemplo, si este es el punto 1,1, pues aquí habrá que hacer, al objeto CooLineSeries habrá que llamar al método Append pasándole 1 y 1. Y esto añadirá un punto. Si quiero otro punto, pues repetir la llamada con los otros puntos. Cuando tenga este objeto hecho, lo que voy a hacer es añadirlo al CouchArt con el método AddSeries. Vamos a implementarlo. Aquí tenemos la implementación. Bueno, el método llegaba hasta aquí antes y ahora lo que he añadido casi al final es la creación de una nueva serie, de un objeto CooLineSeries. Creo este objeto. Este objeto es una serie de datos, pero la palabra Line determina que va a ser un gráfico de líneas. Fijémonos que al Chart no se le dice de qué tipo es todavía, al ChartView tampoco se le dice. Y aquí lo que vamos a declarar es una serie de datos que se van a disponer en una línea. Me creo la serie, está vacía al principio, y lo que hago es añadir puntos. En este caso he añadido tres puntos, el 1, 1, el 2, 0 y el 4, 6, para que haya una gráfica un poco más compleja que la línea que he utilizado en el ejemplo. Una vez está la serie hecha, la añado al gráfico y el gráfico va a representar esa serie. Fijémonos que esto lo hago después de haber añadido el gráfico a la vista del gráfico y después de haber puesto esa vista de gráfico en la ventana. Compilo esto y lo ejecuto y lo que aparece ya tiene un aspecto de gráfico feo, entiendo que es feo, no hay ejes, no hay nada, aparece aquí un punto, ahora explicaremos esto lo que es, pero ya vemos que esto es el punto 1, 1, 2, 0 y este es el punto 4, 6. Y aparece una gráfica que refleja los datos que hemos puesto aquí. Quedémonos con la copla, por tanto, de que cada punto viene determinado por una llamada a append sobre la serie. En este ejemplo que estamos viendo, solo dos puntos determinan ya una línea. Veamos los ejes. Ejes hay dos, el eje horizontal y el eje vertical habitualmente en un gráfico. Estos ejes vamos a tener que construirlos por separado y añadirlos, ojo, añadirlos al gráfico y también a la serie, a las dos partes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a crearnos un objeto de tipo, perdón, de tipo QValueAxis, vamos a creárnoslo y vamos a establecer el rango y un título o un letrerito que es lo que aparecerá aquí, que veis que pone prueba y aquí pone esto va abajo. Esto viene determinado mediante el método setTitleText. Así creamos el eje y después el eje, fijémonos que se debe añadir al chart o a la serie. Y al chart se le añade el eje, se le dice el eje y se le dice cómo se alinea ese eje. Aquí es donde se le dice pon este eje a la parte izquierda o QT Alink Bottom, ponlo en la parte inferior. Esto es lo que determinará si aparece aquí o aquí. Y además de hacer eso hay que hacer también el añadido a la serie, hay que añadirlo a las dos partes. Venga con la implementación. Aquí tengo lo que acabo de implementar. Está dividido en dos porque hay dos ejes, el eje X y el eje Y. He copiado, pegado y se me ha olvidado aquí cambiar. Ahora vamos a verlo. Bien, me creo un eje de una forma muy normal, QValueAxis, me creo el eje y lo importante es especificar el rango y especificar el texto. Este eje que lo he llamado Axis Y va a ser vertical, va a ponerse a la izquierda y va a ir reflejando el valor de la segunda componente o la magnitud de la segunda componente. Entonces, he puesto un rango de 0 a 7 que estoy poniendo. He puesto un rango de 0 a 7 porque me doy cuenta de que los datos van de 0 a 6. Voy a dejar un poco de margen por arriba para que no llegue al final la línea, sino que quede un poco de margen por arriba. Y en el componente horizontal voy a hacer lo mismo. Voy a ir, en vez de 0 a 4, que es, 0 es un punto de inicio bastante habitual, pero veo que el último punto está en la posición 4. Pues bien, yo voy a poner la posición 5 para dejar también un poco de margen por la derecha. Cuando ya tengo los ejes, estos ejes se añaden al gráfico. Hago chart y, mediante la llamada add axis, le paso el eje axis y, y aquí le paso la orientación cut align left. Y, voy a copiar y pegar esto, el eje x lo voy a poner en alignbottom. Vamos a probar esto, vamos a probarlo ya a ver qué resulta y observemos el efecto gráfico. Aquí tenemos el efecto y ya aparece aquí el eje en los días que he puesto los goles. Fijémonos en algo un poco un poco que no está bien, no está claro. Hemos puesto tres puntos, como recordémoslos, hemos puesto el punto 112046 y en el gráfico el punto 11 pues más o menos será este de aquí, el punto 20 es este de aquí, 1,3 ahí, 2,5 aquí, pues aquí calculo que estará el 20 y el último punto era el 46 que parece que cae más o menos bien. Sin embargo, aquí la línea está invadiendo o está expandiéndose hasta aquí y hasta aquí y parece que la línea sigue. Es como cuando te dan dos puntos si tú dibujas una línea más larga porque con dos puntos ya sabes qué línea hay que dibujar en matemáticas. Pues parece algo similar. Esto es porque no hemos añadido los ejes a la serie. Si añadimos los ejes a la serie veremos que cambia un poco el aspecto gráfico y bueno, depende de lo que desees, puedes añadirlo o no puedes añadirlo, te puede interesar o no puede interesarte. En este caso, el método es attachAxis y aquí le pongo solo el nombre del el nombre del eje del objeto, no le pongo cómo lo alineas, si a la derecha, arriba, abajo, etcétera y solo hay que poner esto, el nombre de X y de Y. No sé si importa el orden por si acaso, voy a ponérselo en ese orden y ahora vamos a compilar y a volver a mostrar y veamos el resultado como ahora fijémonos que la línea ya no se expande hasta el final. Este es el punto 1,1 este es el punto 2,0 y ese es el punto 4,6 los que habíamos puesto. Quizá no nos guste cómo ha partido, cómo ha dividido el gráfico esta división que ha hecho. Por defecto, la cuadrícula esta que pone cuando pones los ejes por defecto él la pone y la ajusta dividiendo el rango entre 4 entre 5 no lo sé, tendrá sus criterios y nosotros no vamos a entrar de momento en esos criterios. Vamos con la leyenda. La leyenda es el cartel que aparece aquí arriba en el que se explica esta línea que refleja o qué es porque si hay varias líneas vamos a tener que querer vamos a querer discriminar diferenciarlas por significado y saber qué es cada una. La forma de poner nombre a una leyenda es sobre la serie con el método setName. Vamos a hacerlo y también vamos a quitar la visualización de la serie. Es decir, si ponemos esto le estamos dando un nombre a la serie y por tanto estamos dándole un nombre a la leyenda. pero si no le queremos dar o no queremos dar nombre y no queremos que aparezca ninguna leyenda podemos marcar al gráfico el el método siguiente hide sobre el método legend de forma que accedemos a la leyenda del gráfico y la ocultamos. Vamos a conservar esto y vamos a probarlo. Bueno, acabo de compilar y aquí tenemos el efecto de llamar a el método a ver si lo veo aquí chartLegendHide ahí hemos ocultado la leyenda y lo que aparece como podéis ver es nada en la leyenda. Bueno, vamos a quitar esto vamos a comentarlo mejor y vamos a recompilar y ahora veremos cómo aparece ahí el nombre de un futbolista los goles los días lo que sea bien ahí tenemos ya la leyenda vamos a hacer por fin la parte interesante de resaltar la línea cuando el ratón pasa por encima el ratón es un componente es una cosa gestionada por el motor de QT y cuando el ratón planea o sobrevuela una línea de datos esa línea de datos dispara una señal como cualquier otro componente gráfico que interactúe con el ratón por ejemplo la señal clicked del Qpushbutton o la señal triggered de una Qaction aquí la señal es hovered esta señal es la que se dispara cuando el ratón pasa por encima de una serie y esta señal es bastante compleja porque emite dos argumentos de una parte emite el punto donde el ratón está disparando la señal la línea que la tenemos aquí tiene una extensión tiene abarca varios puntos y puede interesarnos saber dónde está el ratón no va a ser nuestro caso a nosotros nos basta con que se dispare la señal y otra cuestión importante es que se nos va a pasar un parámetro booleano que indica si el ratón está entrando o saliendo eso lo podemos detectar o saber por el valor de este parámetro de momento vamos a posponer actuar con este parámetro y vamos a lo más simple lo más simple va a ser implementar el método para resaltar la línea cuando el ratón pase por encima sea como sea y esto lo necesitamos hacer mediante el método perdón mediante el objeto cupen mediante la clase cupen que representa el rotulador o el pincel con el que se dibuja la línea entonces vamos a crear vamos a coger y crearnos un objeto de tipo pen vamos a cambiarle el color vamos a cambiarle el ancho y después vamos a aplicarlo sobre la serie esto no aparece aquí lo vamos a ver en el código enseguida nos disponemos ya implementar esta parte y aquí lo que acabo de hacer es conectar la señal hovered de la serie de datos con el slot resaltar que tenía ya hecho como he dicho que está aquí debajo la cuestión es que hemos hecho aquí un cierto código para empezar y probar cuanto antes y ahora por primera vez en este ejercicio necesitamos aquí en este método acceder a la serie que creamos aquí y hemos tenido el descuido la relajación de crear estas variables locales al método constructor es decir aquí creamos todos los elementos se crean se quedan creados porque los creamos con new pero no tenemos acceso desde otro método a estas variables locales como siempre lo que hay que hacer es pasar esto a la pasar la declaración de esto a main window para convertir esas variables locales en atributos de la clase y que sean accesibles desde cualquier método he movido la declaración del gráfico de chart de chart view y de la serie la he movido toda esta declaración como digo a la clase a la declaración de la clase ahora ya son atributos de esta clase no hace falta y además nos vamos a complicar la vida un poco después para resolver esto no hace falta que movamos la declaración de los ejes esto pueden ser variables locales las cuales perdemos su referencia desde fuera de este método pero aprenderemos después a acceder a ellas pese a todo sin embargo esto sí que lo tomo y lo copio aquí para tenerlo disponible y ahora ya estoy en disposición de implementar el slot resaltar lo que hago como hemos dicho es crearme un objeto de tipo pen establecer un color establecer una anchura aquí os invito a que examinéis esta clase y veáis todo lo que se puede hacer y a la serie se le aplica ese pen se le aplica ese pen y provoca un cambio en el color y en la anchura como está todo conectado el slot la señal etcétera esto ya lo podemos probar compilamos y fijémonos como el ratón estoy aquí arriba con el ratón fijémonos lo que ocurre cuando el ratón toca la línea azul pam se convierte en roja y se hace más gruesa y se queda así se queda así porque hemos aplicado un cambio que nunca deshacemos no retornamos a su estado original el tipo de pen lo que vamos a hacer aquí es aprovecharnos de este parámetro que nos dice si estamos entrando o saliendo si estamos entrando vamos a poner este color rojo y si estamos saliendo vamos a restaurar el color azul aquí está la implementación fijémonos dependiendo de si la variable estado es true o false lo que hago es establezco un color y una anchura otro color u otra anchura y al final aplico el color y la anchura establecidos que se la consecuencia es que todo depende del valor de la variable estado voy a compilar y acabo de compilar y ejecutar y ahora fijémonos en el que el ratón cuando toca la línea esta se hace más gruesa y en rojo esto ya lo teníamos incluso la leyenda también cambia pero cuando aparto se restaura lo que ocurre es que se restaura un color azul como yo he indicado y el color original no era azul fijémonos que el color original tiene un distinto tipo de azul bueno pues esto da igual no voy a calentarme la cabeza en qué color había y restaurarlo tal cual hemos aprendido de todas formas a hacer que reaccione lo que sí que vamos a hacer es eliminar estos dientes de sierra que vemos no sé si se aprecian mucho en el vídeo pero la línea es realmente fea porque se vean ahí unos dientes de sierra bastante feos eliminar esos dientes de sierra afecta a la clase o al objeto chart view que es el responsable y vamos a llamar al método setRenderHint es decir digamos algo así como aplica una primitiva de renderizado un consejo que es QpainterAntialiasing con esto conseguiremos una línea mucho más agradable de ver y sin dientes de sierra no sé si en el vídeo se reflejará pero ahora la línea es mucho más visible mucho más más atractiva vamos a seguir con la parte final de la actividad y más compleja que es cambiar los datos dinámicamente esto tenemos ya el 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 temporizador lo tenemos preparado y estamos llamando ya a esta función y lo que vamos a hacer es complicarnos un poco la vida vamos a hacer que el último punto de los tres vamos a hacer que el último punto de los tres aquí recordemos que habían tres puntos este este y este otro vamos a tomar este punto que hay aquí y lo que vamos a hacer es reemplazarlo vamos a tomar como modificación reemplazar un punto podríamos haber decidido añadir un punto más también eso es tan fácil como que lo probéis lo que vamos a hacer es tomar este punto y añadirlo pero vamos a complicarnos la vida bastante porque lo que voy a hacer en el código aquí es primero descubrir cuál es el valor de ese punto descubrir cuál es el valor de ese punto esto pasa por llamar al método at de la serie la serie pensemos que se parece en algo a un vector que es algo a lo que estamos acostumbrados se parece en el hecho de que hemos ido metiendo elementos uno detrás de otro y tienen orden los puntos tienen orden porque se han metido con un cierto orden entonces yo puedo recuperar cualquier punto de esta forma llamando al método at sobre la serie lo que ocurre es que le he de pasar el punto que quiero recuperar aquí le he de pasar un número si pusiese el cero estaría preguntando por el primer elemento si estuviese en el uno estaría preguntando por el segundo elemento y si estuviese en el tercero que es el caso que yo quiero estaría pasándole un dos lo que voy a hacer es también preguntarle a la serie cuántos elementos tiene y voy a poner algo así como tamaño serie y tiene el método count el método count me devuelve cuántos puntos tiene esa serie alguien habrá podido pensar vale la pena guardarnos estos tres puntos que le hemos puesto antes aquí están guardémonoslos en un vector o guardémonos el último punto no hace falta porque la serie mismo tiene guardados sus puntos y nos puede responder ahora que sé el tamaño de la serie puedo venir aquí y acceder al elemento último que es tamaño serie menos uno esto ocurre como con los vectores el tamaño marca cuántos hay pero el último siempre es el tamaño menos uno esto me devuelve un punto lo que pasa es que yo quiero modificar o voy a modificar del punto 4 6 lo que voy a hacer es modificar solo la parte y voy a conservar voy a conservar el 4 no voy a desplazar el punto horizontalmente voy a fijarlo horizontalmente y lo que voy a hacer es elevarlo es que suba hacia arriba como hemos visto en la demostración de antes por tanto lo que voy a hacer aquí es guardarme la coordenada x voy a llamarla coord x y esto lo voy a obtener así llamando al método punto x y la coordenada y pues lo mismo ya lo tengo ya tengo las coordenadas x y y ahora lo que voy a hacer es reemplazar voy a reemplazar el punto y voy a hacerlo con el método replace que consigue reemplazar un punto replace le paso el punto que justamente es el tamaño menos uno tamaño serie menos uno es el último punto y aquí le paso las coordenadas la x es la misma coord x y la y es uno más coord y en vez de uno voy a sumarle 0,5 para que vaya un poco más despacio y esto ha reemplazado el punto y al reemplazar el punto fijémonos que lo que hace es que esto se va a ejecutar muchas veces cuando yo reemplazo el punto la siguiente vez que consulte el punto y a consultar el punto actualizado esto es directamente probable atención porque vamos a probarlo pero no he previsto bien una cosita y va a costar un poquito de ver fijaos que va a desplazarse hacia arriba la línea pero como se sale del gráfico se sale del gráfico esto lo vamos a solucionar por supuesto a continuación pues no se aprecia muy bien ese incremento voy a darle a enter y fijémonos como ha subido la línea un poquito ahora ya no sube más porque se ha salido fuera voy a intentar repetir esto una vez más o mejor vamos a hacerlo bien vamos a bajar este punto en vez de 6 pues que sea 4-2 de esta forma nos va a dar más margen el último punto de la serie va a caer más hacia abajo más bajito vamos a recompilar y ejecutar y aquí sí quedará tiempo a ver el cambio poco a poco aquí observémoslo cómo va cambiando este punto cada segundo no qué chasco por qué no cambia ha cambiado una vez pensad por qué sólo se cambia una vez a partir de este código que hemos puesto hay un error a ver si lo descubrís podéis pausar el vídeo e intentar ver por qué no cambia nada más que una vez fijémonos que yo leo la coordenada x leo la coordenada y las guardo y le digo que reemplace los puntos por una nueva coordenada bueno la misma coordenada en x y una nueva coordenada en y que se incrementa en 0,5 bueno pues vamos a decir el error el error es que esto esto se hace bien yo almaceno un número más y sea un número más no una nueva coordenada y y se ha visto pero ojito porque aquí tengo el grave fallo y esto lo hemos aprendido a base de fallos el grave fallo de declarar estas variables como enteras cuando todo el gráfico está pensado para trabajar en números en coma flotante números double o float por tanto esto hay que declararlo doble porque si no aquí hay una horrenda conversión y por ejemplo si el primer número vale 2 porque hemos puesto aquí que la i vale 2 aquí la primera vez se lee aquí se lee perdón aquí se lee un 2 se guarda un 2 y se escribe un 2 y medio eso está bien pero la siguiente vez aquí se lee un 2 y medio y si aquí esto era un entero se guarda un 2 y entramos que al ser un 2 aquí escribimos 2 y medio y no actualizamos más ahora con el doble podemos ver que esto ya funcionará y es que el error te puede salir en cualquier momento fijémonos ahí como está perfectamente animado ahora el gráfico y cada segundo se sube 0,5 la componente vertical del último punto pausad el vídeo si no lo entendéis y verificad que está todo claro el siguiente paso va a ser ajustar los ejes y hacer que vayan aumentando conforme se va haciendo grande el el gráfico esto lo vamos a hacer también de una forma parecida en el hecho de que vamos a preguntarle vamos a crear un nuevo eje perdón vamos a crear un nuevo eje y vamos a escribir o vamos a colocar un nuevo eje en el chart básicamente se trata de copiar y pegar lo que hemos hecho antes vengo aquí puedo copiar me vengo aquí abajo y pego lo copiado y ahora no hace falta tampoco copiarlo y pegarlo todo ahora hago chart el método add axis y aquí el nuevo axis y fijémonos que esto antes era una variable local y ahora es otra variable local por tanto no tiene nada que ver con la que hemos hecho en el constructor y aquí le decimos que es align left bueno esto antes de probarlo lo único que vamos a hacer es cambiar el rango ¿de acuerdo? el rango fijémonos que los datos van del el primer dato es el 1 el segundo dato es un 2 y el tercer dato empieza ya perdón el primer dato en vertical es un 1 el segundo es un 0 y el último es un 2 es decir que este punto último marca el punto más alto del gráfico esto lo vamos a ejecutar y ver con el aquí lo que quiero indicar fijémonos como el punto más alto es este y partía siendo este no me ha dado tiempo a verlo a lo mejor al arrancar la ejecución pero este es el punto que marca el el rango que debemos aplicar en el eje vertical y ese es el 2 al principio pero además de ser el 2 al principio yo aquí siempre consulto aquí siempre consulto cuál es el valor que actualmente tiene ese punto y aquí le sumo un poco por incrementar la posición del último punto bien pues lo que voy a hacer aquí es establecer como rango el ese ese cord i que he calculado antes le tendría que sumar 0,5 para que fuese igual que el punto que acabo de añadir pero le voy a sumar 1,5 para dejar un poco más de margen es decir fijaos que este valor siempre estará 1 por debajo de este o este estará 1 por encima de este por tanto va a haber siempre un trocito de eje vertical más grande que más alto que el último punto mostrado vamos a hacer esto a ver qué pasa fijémonos en lo que pasa fijémonos qué ocurre qué desastre qué empastre qué está pasando veamos sin embargo que sí que se va actualizando el rango a ver si esto puedo hacerlo grande fijémonos que el rango bueno ahí se ha ido actualizando ahí aquí ya no se ve nada bien qué está pasando aquí está pasando una desgracia y es que al gráfico al principio aquí en el constructor le hemos añadido un eje y aquí le estamos añadiendo otro eje y después otro y otro y otro y a cada segundo le añadimos un nuevo eje y eso evidentemente no está bien lo que tenemos que hacer es aquí antes de añadir ese eje eliminar el eje que ya había eliminar el eje que ya había y esto va a ser un poco complejo y un poco difícil pero mejor así vamos a aprender más lo que vamos a aprovechar es la llamada al gráfico le podemos preguntar por el eje que tiene puedo hacer la llamada access esta llamada me va a devolver el eje todos los ejes que tiene yo quisiera uno pero me va a devolver todos los ejes que tiene esta llamada si consultáis la ayuda resulta que devuelve una lista de punteros a ejes pero no al eje que hemos utilizado sino al qabstract axis esto es lo que me devuelve voy a ponerlo así para reflejarlo esto es lo que me devuelve esta llamada esto entonces yo voy a ponerle aquí nombre a una variable lista ejes porque esto será una lista un culist de todos los ejes de este gráfico lo que ocurre nosotros hemos estado utilizando aquí ejes de tipo qvalue axis que son un tipo de ejes pero todos los tipos de ejes descienden de esta clase llamada qabstract axis y lo que tenemos aquí va a ser una lista de punteros a qabstract axis y yo no quiero yo quiero eliminar uno de ellos por suerte esta llamada la puedo hacer pasándole si quiero los ejes verticales u horizontales entonces voy a voy a pasarle así los ejes verticales quiero ver solo los ejes verticales y solo quiero eliminarlos esos y lo que ahora tendría que hacer lo que ahora podría hacer es eliminar el eje que hay en la posición cero podría coger y decir bueno sé que hay un eje en la posición vertical y lo elimino podría hacer algo así como lista ejes punto add cero y tomar ese eje y eliminarlo por ejemplo podría hacer algo así para empezar delete bueno esto no puede ser para empezar esto tiene que ser lo último podría hacer algo así o podría llamar al método remove axis de chart que es lo que hace falta hacer para eliminar un eje remove axis y pasarle eso lista ejes punto add cero entonces estaría haciéndolo bien estaría yéndome y cogiendo el primer eje el primer eje de los que tiene este gráfico en en posición vertical los cuales los he recuperado con esta llamada es decir con esta llamada he metido todos los ejes aquí y aquí estoy eliminando el primero pero esto tiene un pequeño fallo y es que yo confío en que haya un eje y solo uno y esté en la posición cero por supuesto esto es una un culisto y es preferible es preferible recorrer toda la lista de ejes recorrerla toda y eliminar y eliminar los ejes que me vaya encontrando y lo que hay que hacer es por tanto un bucle hay que hacer un bucle y aquí nos plantearíamos hacer un bucle típico for igual a cero y menor que el tamaño algo así vale podríamos hacer algo así pero vamos a descubrir no voy a seguir por ahí vamos a descubrir una construcción que tiene Qt que en el fondo imita a la de otros lenguajes entonces vamos a llamar a el es una macro llamada for each en la cual se recorre automáticamente una lista o un vector lo que tengo que hacer sencillamente es declarar o poner una variable en el primer argumento la voy a declarar aquí a la vez que la que la nombro vale voy a crearme una variable que se llama eje que es un puntero a QAbstractAxis y aquí voy a poner la lista que es lo que hay que recorrer y abro y cierro llaves y esto que hacía aquí esto que hacía aquí lo voy a hacer aquí dentro ojito que vienen curvas lo que voy a hacer es eliminar ese eje ese eje y borrar ese eje de la memoria ya lo tengo y eso con todos los ejes que encuentre de forma que cuando yo venga aquí a añadir el nuevo eje voy a poner esto voy a poner esto más correctamente aquí debajo y así la explicación se entiende más lo que voy a hacer es cargarme todos los ejes verticales borrarlos machacarlos y aquí poner uno que será el nuevo y que será el que determine el rango real el problema vamos a volver atrás es que el eje lo añadimos a la serie perdón al gráfico y también lo añadimos a la serie y yo me estoy un poco preocupado de que estemos o de que hayamos añadido a la serie algo que aquí vamos a borrar de la memoria por tanto sin saber mucho me puedo estar equivocando esto es una advertencia lo que voy a hacer es de la serie también detach desacoplar el eje y desentenderme de ese eje y así lo que borro lo acabo de eliminar del chart y eliminar de la serie y esto me recuerda que también tengo que añadir aquí a la serie el nuevo eje serie flecha attach axis y que es el nuevo eje que he creado para la ocasión vamos a guardar y probar un pequeño error aquí hay que poner attach axis y no attach vamos a compilar esperemos que no haya el error que acabo de tener lista was not declaring this scope la lista la he llamado lista ejes la he llamado lista ejes pues vamos a hacerlo aquí bien vamos a poner lista ejes estabais viendo el vídeo no me habéis dicho nada y entonces pues he caído en el error vale y aquí fijémonos como ya cambia fijémonos como está cambiando el rango de esta de este eje ya no hay además ya no hay varios ejes y está escalando el gráfico perfectamente fijaos que este punto cada vez baja y no es que baje el punto este sino que este punto sube y el eje cambia el eje cada vez abarca más y más rango y por tanto lo que antes estaba casi a la tercera parte ahora está prácticamente cerca del cero porque este punto cada vez es mayor y cada vez está más distante de estos dos y con esto logramos completar la actividad hecha has aprendido bastante y puedes a partir de aquí dominar cualquier otro gráfico y ya sabes cómo cambiar dinámicamente los datos que se muestran no no Gracias.